Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Como negligente fue catalogado por la Asamblea Departamental Director de la Unidad de Salud y sus asesores al presentar proyecto copiado de otro departamento. Dicen que a la unidad le hace falta más planificación. Los profesionales, asesores y el gerente de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca presentaron un proyecto a la Asamblea Departamental que solo fue copia y pegue de una ordenanza del departamento de Casanare. Pues estamos estudiando en primer debate una iniciativa proveniente del Ejecutivo Departamental tendiente a actualizar, modificar la ordenanza que dio origen al fondo de salud del departamento, a la unidad de salud. Y en consecuencia hemos encontrado varias fallas de orden técnico que deben ser superadas. Ha habido cuenta que pudo ser extraída de otra ordenanza que dio origen a otro esquema de salud y no se dieron cuenta y se coló varios literales que hacen referencia al departamento de Casanare, concretamente a la industria petrolera relacionada con Cusiana y Cupiagua. Y pues esto no tiene asidero en el departamento de Arauca cuando quiera que acá, si es para la industria petrolera, ahí es que grabar a la Occidental de Colombia y a las otras empresas que están en Tame, que están en Saravena, Copetrol, bueno, etcétera, etcétera. El diputado de Arauca, Fernay Tique, aseguró que el proyecto presentado por la unidad de salud también presenta otras irregularidades. Y otros aspectos de orden técnico que estamos revisando con mayor detenimiento porque creemos que si bien se amerita actualizar la ordenanza incorporando una normatividad nueva, se debe tener en cuenta que quede con la suficiente consistencia tanto técnica, administrativa y jurídica. Para el diputado de Arauca existe una negligencia en los profesionales de la unidad de salud de Arauca que formularon este proyecto. Creo que aquí los asistentes en la unidad de salud han cometido el error de no leer con atención cada uno de los contenidos, de los párrafos de esta ordenanza y a veces se corta y se pega de una manera muy tranquila y acá entonces estamos viendo de que esas inconsistencias se están observando, luego hay que hacer los ajustes del caso. El ponente del proyecto manifestó que se estudiará detenidamente para subsanar los errores del gerente de la unidad de salud de Arauca, Leonardo Forero. Pues el proyecto debe ser estudiado rigurosamente. Creo que se amerita una lectura más despacio y revisar en el contexto departamental la aplicación de la norma que es la que se busca incorporar. El gerente de la unidad de salud de Arauca, Leonardo Forero, está como el comercial de la vivienda en el lugar equivocado porque Cupiagua y Cusiana quedan en el departamento de Casanare y no en Arauca.